Atención, continúa la atención del trailer de ANSES en el nuevo estadio del Club Sarmiento. Desde el pasado lunes hasta el día viernes, en las nuevas instalaciones del Club Sarmiento del Departamento de Albardón, se encuentra el trailer sanitario de ANSES, donde ya cientos de personas realizaron diferentes trámites de esta institución. Se recuerda que esta actividad es totalmente gratuita, el horario de atención de la misma es de 17.30 a 23 horas en calle La Paz Sin Número Albardón. Esta actividad de ANSES en el departamento se lleva a cabo en el marco del Campeonato de Hockey y Copa Aniversario Islas Malvinas, que se disputa en tres categorías, femenino, masculino y máster. El torneo es organizado por el Club Sarmiento del Departamento de Albardón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.